Hola, soy Javier Peña y quiero contarte una historia. Una historia en cuyo desenlace puede ser clave. Todo empezó hace tres años. Yo acababa de convertirme en padre y de repente me topé con ese titular. Nos quedan 12 años para llegar al punto de no retorno de la crisis climática. ¡Bum! Recuerdo que sentí vértigo. Empecé a devorar todo lo que pasaba por mis manos sobre cambio climático y cuanto más leía, más me angustiaba. Por una cuestión casi de necesidad, decidí abrir una página en Facebook y empezar a hacer vídeos para compartir la alerta roja que estaban poniendo los científicos en todos los informes en las redes sociales. Hacía falta un nombre y le puse el de aquello que no podemos permitirnos perder, menos con un bebé en brazos. Hope, esperanza. Y bueno, lo que ocurrió fue alucinante. 400 millones de reproducciones y un millón y medio de seguidores después llega el momento de subir otro escalón. ¿Te imaginas una docuserie de primer nivel que explicase exactamente qué tendría que pasar en cada ámbito de nuestra sociedad para que cumpliésemos los objetivos del Acuerdo de París y evitásemos una catástrofe climática? La he buscado por todas partes y no existe. Así que hemos decidido hacerla. Una serie sobre soluciones, sobre esperanza real. Una serie que nos dé a elegir qué es lo que queremos que pase. Estas son nuestras cartas. Y esa serie me la imagino producida de forma puntera, visual, con realidad aumentada, completamente rigurosa y a la vez trepidante. Si tu casa está en llamas, tu suerte depende de dos factores. El primero es que entiendas que estás en un incendio y el segundo es que sepas qué hacer al respecto. Con tu ayuda vamos a hacer este proyecto realidad. Vamos a llegar a millones de personas y vamos a marcar un antes y un después. Ayúdanos a hacer lo posible. Participa en el crowdfunding. ¡Suscríbete al canal!